Esto es el corte informativo de UTV Sonora, la información al momento en unirradionoticias.com Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiero Dios, dame fuerza, estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las paradas ¡Fuerte el aplauso! ¡Otra! 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 ¡Pajo! ¡Las señoras quieren otra! ¡Mira, velas! Esto fue el corte informativo de UTV Sonora La información al momento en unirradionoticias.com